ok estamos empezando nuestras aventuras a la isla de culebra como se siente otra vez muy bien otra vez otra vez parte 2 porque es parte 2 es porque yo me voy a mi carro pero papi no quise que me lo llevara ok y yo se lo dije que lo dejara para que nosotros que papi lo venia a buscar lista tu como te sientes bien ya bien ok muy bien vamos a ver listo si vamos ok vámonos vamos vamos a culebra solté ah 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 sí ya no 알 ah λα ah no ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a Zony Beach Completamente unbelievable Llegamos aquí por un caminito En nuestro Jeep que acabamos de alquilar Fue bien chévere Y no sé Venimos para grabar una grabación Grabación Y luego vamos a regresar Buenas tardes Estamos aquí en Ding y Dog Barbecue Resort Y yo acabo de comerme una hamburguesa Mira Papita ¿Se acabó ya? La hamburguesa La hamburguesa La comiste ¿Estaba buena? Si Y un jugo de chino Siempre coja cola ¿Qué ha pasado con la hamburguesa? ¿Lisa? ¿Qué comiste? Un saludo De ensalada De Cuello ¿Qué mal ahora se está comiendo? De nada ¿Qué más? ¿Qué mal se está comiendo la ensalada risa ahora, verdad? No ¿Y qué mal comiste? Y que además de la ensalada lista, ¿qué comiste? Y una taca en que con tostones y ensalada. Y está comiendo más ensalada. Ok, vamos a revisar el hotel Kokomo y luego a la playa flamenca. Ese es el plan. Ok, bye.